Amigos todos, los esperamos aquí en Reloje Centenario. El acceso al museo es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados y domingos de 10 a 3 de la tarde. Los esperamos aquí para el show de autómatas los días viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche en un show de luz y sonido y los días sábados y domingos 12 del día y 2 de la tarde. El tiempo lo ponemos aquí en sus manos literalmente. Pásenla muy bien. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!